Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Empresas y Negocios. En esta oportunidad vamos a continuar con el tema de emprendimiento. Y una de las principales herramientas de emprendimiento, aparte del capital, de las ganas y lo que hemos visto que es necesario para iniciar una empresa, es el plan de negocios. El plan de negocios en realidad es la herramienta vital, es el corazón de todo emprendimiento para que nos sirva de hoja de ruta, para que nos sirva de guía, para que nos sirva de norte y en realidad poder cumplir ese sueño empresarial que tanto deseamos o anhelamos. Entonces, en esta oportunidad, en este capítulo final, si quieren llamarlo de esta secuencia de lo que es el plan de negocios, vamos ya a concentrarnos en el plan en sí mismo. Es decir, ya detalle por detalle, capítulo por capítulo, para que ustedes lo puedan ya de alguna forma plasmar en un documento o en una hoja Excel o en la herramienta que ustedes quieran, para que ya les sirva de guía y puedan comenzar su negocio. Entonces, bienvenidos nuevamente y luego de la pausa retornamos con ya el detalle del plan de negocios. Bien, bienvenidos a este subprograma de empresas y negocios. Como habíamos visto en la parte inicial del programa, estamos en esta oportunidad viendo ya la tercera parte del plan, ¿no? En el cual vamos a entrar ya al detalle como tal de cada una de las partes que contiene esta estrategia o este planeamiento previo al lanzamiento ya del negocio. En realidad, este plan de negocio, como habíamos visto en otras oportunidades, en realidad llega a terminar ser un planeamiento estratégico cuando ya este plan se implementa o se, digamos, se estructura dentro de una empresa que ya está funcionando. Entonces, acuérdense, antes de iniciar el negocio se llama plan de negocio, después de iniciado la compañía y en su fundamento se llama planeamiento estratégico. Entonces, en realidad no es una herramienta que simplemente nos va a servir en el lanzamiento y luego de ahí lo archivamos, sino que nos va a servir a lo largo de toda nuestra aventura empresarial. Entonces, tenemos que tenerla muy en cuenta y ahora lo vamos a detallar con mayor precisión. Bueno, como pueden ver ustedes en la pantalla, la pantalla va a aparecer la parte del listado que contiene todo este proceso de plan de negocio. Y la primera parte, como pueden ver en la pantalla, es la visión. La visión, acuérdense, es el sueño empresarial, es lo que tú quieres alcanzar como empresario, como emprendedor, como hombre de negocios, como independiente que te quieres ya convertir en un empresario o de un empresario, quizás más adelante en un inversionista. Pero lo más importante es la visión del negocio, es decir, hacia dónde quieres apuntar, qué es lo que tú realmente quieres para tu negocio, de aquí a un futuro. La visión, acuérdense, que de aquí es al futuro más cercano, puede ser 5, 10 años, cómo quieres tener tu empresa. Hay personas que quieren poner un flow que sea la empresa más grande, distribuidor de productos industriales de Latinoamérica. Hay gente que dice a nivel mundial, hay gente que se restringe a un tema de simplemente la parte nacional o de Lima o de un sector en Lima. Ya dependerá de cada uno, pero acuérdense que la visión no tiene límites, es el sueño. Entonces, procuremos no ponernos un tope si es que estamos soñando a nivel empresarial. Al contrario, debemos expandirnos, debemos ser los más libres en pensar lo que realmente algún día queremos como empresa, como visión. Entonces, acuérdense, la visión es lo primero como aparece en la pantalla. Luego de ahí aparece la misión. La misión vendría a ser, una vez que yo concibo la visión, la misión vendría a ser qué es lo que yo tengo que hacer para alcanzar esa visión. Si mi visión es ser una de las empresas más importantes en consultoría empresarial, entonces la misión vendría a ser a través de la prestación de servicios de alta calidad y atención al cliente. Si yo de alguna forma me enfoco en el qué, la misión vendría a ser el cómo lo voy a hacer, cómo me voy a destacar con respecto a la competencia. Entonces, esa misión, ahora, tanto la visión como misión deben ser, y acuérdense bien esto, deben ser temas muy puntuales. Yo cuando hacemos consultoría empresarial, vemos que las visiones y misiones son unos cuadros que se ponen a la entrada de toda empresa y que comienzan a un poco a describir qué es lo que queremos. Pero realmente no cala en las personas, en el empresario, simplemente lo ponen como un ejercicio meramente. Y no debe ser así. La visión y misión en todo momento tenemos que estar constantemente recordándola. Y es más, eso es lo que nosotros transmitimos a nuestros clientes. Entonces, por lo tanto, tiene que ser de fácil recordación, de fácil pronunciamiento, si es posible en una sola línea o algo muy puntual de muy pocas palabras. Cuanto más concreto sea, más fácil va a poder ser difundido también dentro del personal, dentro de nuestra organización. Acuérdense que la visión y misión también sirven de norte para todos los colaboradores que inicialmente y posteriormente van a entrar a nuestro negocio. Si ellos de alguna forma entran a una empresa, en el caso de ustedes, que no tiene una visión, una misión clara, ¿cómo nosotros luego vamos a poderle exigir a ellos que se encaucen dentro de los logros empresariales? Si ni siquiera la empresa tiene una visión hacia dónde ir. Entonces, realmente tenemos que transmitirle a esta visión y misión lo más concreta posible, lo más visionaria posible y también lo más motivadora posible. Porque si ponemos una visión, una misión que realmente no motiva a la acción, entonces los trabajadores realmente no se van a sentir comprometidos con la misma. Y al final van a haber resultados mediocres. El objetivo es que tengamos resultados exitosos, resultados extraordinarios, de excelencia. Y mientras nuestra visión y misión marque ese rumbo, pues aún más los colaboradores van a poder alinearse a ese mismo. Luego de ahí, como pueden ver en la pantalla, viene el tema del nombre. El nombre de la empresa. ¿Qué importante es el nombre? Es muy importante. ¿Por qué? Porque el nombre lo que va a hacer es distinguirlo dentro de un grupo de empresas competidoras. Y este nombre debe ser un nombre de fácil recorramiento, de fácil pronunciación inclusive. Ahora, ustedes pueden decir, pueden poner un nombre en castellano, pueden poner un nombre en inglés, en cualquier otro idioma. Lo más recomendable es que si de alguna forma nosotros tenemos el nombre, digamos, comercial de la empresa, entonces tiene que ser un nombre fácil, pegajoso, que realmente los consumidores lo recuerden. No, hay nombres de empresas que son muy largos, ¿no? Asociados, constructores, negociadores y consultores, o sea, pues un poco difícil, ¿no? Recorrer ese nombre, ¿no? Tendría que ser un nombre que realmente cale y sea práctico en usarlo. Acuérdense que también el nombre es como el nombre de una persona. Va a acompañarlo lo más probable en el camino de toda su aventura empresarial. Entonces, tiene que ser un nombre realmente que sea también un motivo importante para que ustedes lo puedan manejar. Algo que les guste, porque si ustedes tienen un nombre que no les gusta, por más bonito que sea, simplemente no se van a sentir satisfechos con el mismo, ¿no? Luego de ahí ven la razón social. En la razón social, como se puede ver en la pantalla, tenemos que tener en claro cuál va a ser, aparte del nombre, la razón social como tal. Porque, ojo, hay que tener en cuenta dos temas. Puede haber una empresa que tenga una razón social como nombre, por decirle, no sé, ingenieros, saca. Pero pueden tener un nombre comercial, ¿no? Si ustedes ponen ingenieros, saca como razón social, eso va a servir como parte legal para constituir la empresa, para hacer la facturación, para, digamos, pagar los impuestos ante la SUNAT o otros organismos. Pero frente a los consumidores, frente a sus clientes, pueden poner, en todo caso, un nombre comercial. Pueden ponerle, pues, no sé, cualquier nombre que se les pueda ocurrir, quizás con una letra, puede ser nombres en inglés. Entonces, tampoco no se priven de que la razón social sea el nombre a la vez comercial. Pueden ser diferentes y no hay ningún inconveniente. Simplemente, cuando ustedes facturen a un cliente, tienen que hacerle recordar que, obviamente, hay un nombre comercial y hay un nombre para la razón social. Ahora, como pueden ver en el cuadro también, en la pantalla, perdón, pueden darse cuenta de que también existen diferentes ya figuras legales para la razón social. ¿En qué sentido? La razón social puede ser una persona natural con negocio, ¿no? Esto significa que ustedes, como personas naturales, pueden brindar algún servicio o pueden vender algún producto con el nombre propio o con un nombre comercial y simplemente emiten boletas o facturas a raíz de ese negocio. Pero, en realidad, no vendría a ser una empresa como tal. Sería una persona natural con un negocio. Es decir, ustedes, pero que podrían emitir factura en vez de recibo por honorarios. Sería el equivalente. Pero las figuras más saltantes o más comunes son la IRL y la SAC. La IRL le va a permitir a usted ser una empresa individual de responsabilidad limitada, en la cual quizás no tenga tantos gastos o tanta inversión al inicio. Obviamente, pues, ahí no le obligan necesariamente a llevar unos libros contables y tienen otras facilidades tributarias, legales y contables. Mientras que la SAC sí es más estricta en cuanto a que tienen que ser dos socios como mínimo, ¿no? Tienen que tener un capital determinado, tienen que tener libros contables, tienen que tener una contabilidad, tienen que presentar declaración jurada, estados financieros para, por ejemplo, tipo de préstamos, etcétera, etcétera. La IRL también la tiene, pero no es tan estricta como la SAC. La SAC sí es una figura más de esta. La única ventaja es de que la SAC, de alguna forma, a nivel empresarial, puede, de alguna forma, dar una mayor solidez, si quieren llamarlo así, frente a una IRL que es una empresa individual, es decir, un único dueño, mientras una SAC puede tener accionistas, inclusive capitalistas, ¿no? Es decir, personas que pongan dinero y otra persona que haga la gestión gerencial. Entonces, ya de cada uno dependerá cuándo quiere, ¿no? Por lo general, los empresarios, los emprendedores, comienzan con una figura, si quieren llamarlo, por lo general, IRL, y después ya migran a una SAC cuando el negocio crezca. Entonces, dependerá de cada uno de ustedes cómo lo quiera hacer. Luego de ahí, continuando con la pantalla, podemos ver que también aparece lo que es el análisis situacional. ¿Qué vendría a ser el análisis situacional? El análisis situacional vendría a ser un FODA, en realidad. Es decir, mi fortaleza, mi debilidad, mis oportunidades y amenazas. Esto es muy común a nivel empresarial analizarlo. ¿Por qué? Porque simplemente, pues, te puede decir, te puede dar un diagnóstico de realmente cómo estoy o cómo me voy a posicionar o mi negocio, si va a ser realmente fuerte o no frente a la competencia o frente a la exigencia de los clientes que realmente vamos a entrar con ese producto o ese servicio hacia ellos. Entonces, en las fortalezas medimos las fortalezas internas que tiene el negocio. Si ustedes, por ejemplo, son expertos brindando un producto o brindando quizás un servicio, entonces cuenta como una fortaleza. Tenemos que ver en la fortaleza todo. Recursos humanos, tendríamos que ver capital, seguramente tenemos un importante respaldo financiero o un respaldo crediticio. Entonces, eso vendría a ser una fortaleza. Luego de ahí vienen las debilidades, ¿no? Como aparece, ¿no? En el tema de las debilidades vendría a ser también, acuérdense, debilidades internas. ¿A qué nos referimos con debilidades internas? Nos referimos a que vendrían a ser todas las cosas o todas las variables internas del negocio que hace que seamos vulnerables a que el negocio de alguna forma en algún momento pueda fracasar. Debilidades podrían ser las contrarias de las fortalezas, ¿no? Quizás falta recursos, falta de capital, falta de experiencia profesional en el campo que queremos incurrir, falta de apoyo a los proveedores, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que tenerlos claros cuáles son nuestras debilidades. Tenemos que hacer un análisis real y sincero frente al mismo, porque si no lo hacemos, lastimosamente entonces nos vamos a engañar y vamos a poder caer quizás en un optimismo ciego, lo cual no es recomendable, hay que estar siempre en este tipo de emprendimiento, es un optimismo, pero realista. Y en base a este plan es donde nosotros realmente vamos a darle la real dimensión a este ejercicio. Luego tenemos canarias y las amenazas. Las oportunidades y amenazas vendrían a ser temas externos a la empresa, variables que no podemos controlarlas, pero sí podemos identificarlas, medirlas y de alguna forma cuantificarlas o por lo menos entenderlas. ¿A qué nos referimos? ¿Oportunidades vendrían a ser en nuestro entorno empresarial, en nuestro entorno emprendedor? ¿Cómo vendríamos a actuar frente al mercado objetivo que nosotros queremos hacer? Si vemos oportunidades, si por ejemplo nosotros vamos a poner una empresa de arquitectos, pues una oportunidad sería el crecimiento del sector construcción en el Perú. Entonces es una gran oportunidad para poder aprovecharla. O el profesionalismo de cada día más de las inmobiliarias, por lo tanto los servicios de los arquitectos o de los consultores, pues va a caer realmente muy bien dirigido. Estas amenazas vendrían a ser también factores externos, podrían inclusive hacer amenazas del tipo económico, legal, político, tecnológico. Entonces esas amenazas podrían hacer que nuestro negocio en algún momento se tumbe o se tambalee, como se podría decir. Entonces hay que manejar muy bien el tema este de las amenazas. Luego de ahí también vemos, hacemos un análisis de la industria. El análisis de industria vendría a ser un análisis Porter, como le dice Michael Porter, en la cual vamos a ver a la empresa también de otro punto de vista. ¿En qué sentido? Podríamos ver, primero, rivalidad entre compañías. ¿Cuán fuerte van a ser tus productos, tus servicios, frente a un mercado competitivo? ¿Y cuánta rivalidad hay entre los competidores? Es importante verlo, es importante verlo en el sentido de que si existe en el mercado que uno va a entrar un gran dominador del mercado, entonces nosotros vamos a elegir qué tipo de estrategia vamos a llevar a cabo para vivir bajo esa sombra. De alguna forma, pues, si existe un monopolio dentro de nuestro campo de acción o dentro de nuestro sector que queremos entrar, entonces, ¿realmente vale la pena hacer un emprendimiento? ¿No será muy riesgoso? ¿No será que vamos a competir en un mercado muy saturado, en donde los competidores seguramente tienen muchas herramientas o mayores capacidades financieras, económicas, recursos humanos que nosotros? ¿Cuánto tiempo, entonces, en ese caso, si entramos a pesar del entusiasmo y de las ganas que le ponemos, a pesar de todo eso, entramos al negocio, realmente, ¿cuánto tiempo nos va a durar? Entonces, pensemos muy bien eso. Luego de ahí vendría el poder de negociación de los compradores y el poder de negociación de los proveedores. No es lo mismo, obviamente, nosotros, que los clientes tengan muchas opciones de elegir a que pocas opciones de elegir. Obviamente, si nosotros estamos en un mercado donde hay pocos competidores, por lo tanto, el cliente va a ser menos exigente que si tuviera una gran variedad, una vasta variedad de alternativas por elegir. Porque simplemente ahí, si todos tienen la misma calidad del producto y simplemente el cliente va a buscar precio, nada más. Pero si es un mercado que hay menor cantidad de competidores, menores alternativas para el cliente, por lo tanto, el cliente va a exigir más calidad y va a pagar quizás un poco más de precio. Es lo que pasa mucho, por ejemplo, con los artículos de lujo, ¿no? En la cual existe poca oferta, pero mucha demanda. Entonces, por lo tanto, el cliente está dispuesto a pagar más por un mejor producto o servicio de alguna forma. Y también el poder de negociación de los proveedores. Si es alto, si es bajo. Si nosotros vamos a fabricar, por decirle, un nuevo producto de aseo personal y dentro de ese producto está un componente muy específico, muy especial, que solamente lo vende un proveedor, ese proveedor va a tener las de ganar. Y ese proveedor realmente lo que va a hacer no va a negociar. Usted simplemente le va a poner las condiciones en el escritorio para que usted simplemente tenga que comprarle a él. Entonces, tenemos que ver también qué tipo de proveedores vamos a ver. Qué tipo de proveedores son, si son cumplidos, no son cumplidos. Muchas empresas comienzan, por ejemplo, cuando son de textiles o de prendas de vestir, comienzan a hacer la maquila, como le dicen, o la subcontratación de la fabricación de estas prendas, porque obviamente no quieren invertir inicialmente en una fábrica de hacer, obviamente, ropa. Pero, ¿qué pasa en ese caso? Tenemos que nosotros amoldarnos a ese tipo de proveedor y tendríamos que ver qué calidad de proveedor es, cuánto está dispuesto a apoyarnos a nosotros, si nos va a dar crédito, qué calidad hace su trabajo, cuánta capacidad tiene instalada para que nos pueda atender nuestras demandas o nuestras sobredemandas, o cuán flexible es. Entonces, hay que ver muy en claro cuál es la posición de nosotros frente a ellos. Y hay que ver también, como aparece en la pantalla, los productos sustitutos, las barreras de entrada y las barreras de salida. Acuérdense que todo negocio, si de alguna forma, todas las empresas que entran a ese sector simplemente son personas que van a poner un dinero y van a comprar un producto y luego revenderlo, realmente las barreras de entrada son muy bajas. Por lo tanto, van a tener mucha competencia y simplemente se vuelve no muy atractivo el panorama. Pero sí hay que, en el caso, por ejemplo, de constructoras, de empresas de ingeniería o de fabricación de un producto en especial, la barrera de entrada son más grandes. Por lo tanto, el negocio tiende a ser más rentable porque hay menos competidores, porque obviamente hay menos gente que está dispuesta a invertir mucho dinero de manera inicial. Entonces, hay que ver qué tipo de negocio es. Y las barreras de salida igual. Si las barreras de salida son muy bajas, entonces muchas personas pueden arriesgar en el negocio y al final, si no les va bien, pues se salen y no pierden mucho dinero. A pesar de que las barreras de entrada pueden ser muy altas. Mientras que si las barreras de salida son altas, entonces la gente lo va a pensar dos veces antes de entrar a ese tipo de negocio. A pesar de que las barreras de entrada sean bajas bajas y las barreras de salida altas igual hace que haya un freno y la gente realmente o los emprendedores realmente no se animen a poner ese negocio. ¿Por qué? Porque van a tener que sacrificar mucho luego de su negocio entre en marcha y por si ya no quieren hacer el negocio, tendrían que vender una fábrica, indemnizar a trabajadores, etcétera. Luego de ahí, como aparece también en la pantalla, aparecen lo que son los objetivos estratégicos. ¿Qué son los objetivos estratégicos? Tenemos que, toda nuestra idea, cuantificarla de alguna forma. ¿Qué significa cuantificarla? Es decir, trazar ya objetivos numéricos para que sea más tangible nuestro accionar. Entonces, los objetivos estratégicos ya son los objetivos que va a hacer que nuestros negocios se vayan causando de manera, aparte de la visión de visión, ya de manera más tangible. Por ejemplo, tenemos el crecimiento anual de ventas. ¿Cuánto nosotros queremos que inicialmente comience el negocio a facturar? Podemos tener crecimientos de un dígito, crecimiento de dos dígitos, dependerá. Acuérdense del optimismo realista. Tampoco no, a veces por el entusiasmo de poner un negocio, decimos, sí, vamos a crecer 10% mensual o 10% anual, pero realmente será la capacidad que podemos hacer. Entonces, hay que ser conservadores para manejar ese tema. Luego de ahí viene el posicionamiento de la empresa en el tiempo. Es decir, cómo queremos que nuestros clientes nos recuerden a nosotros. Si quieren que nuestra empresa sea líder en atención al cliente, otras empresas que sean innovadoras, otras que sean muy rápidas en el despacho, otras en la cotización, qué sé yo. Entonces, hay que poner ese posicionamiento de mercado. Luego, ¿cuál va a ser nuestra estrategia de crecimiento? ¿Cómo vamos a crecer? Vamos a crecer por el número de filiales, por ampliar la cartera de productos, por brindar más servidicios, por contratar a personal experto para que ese personal experto se encargue de las funciones de que nuestro negocio haga y que crezca. ¿Cómo hacer? Entonces, algunas formas también de hacer el crecimiento es a través, por ejemplo, de franquicias, de alianzas, de poner una marca o de vender esa marca, quizás a futuros franquiciados. Entonces, hay que ver cómo es que podemos hacer esa estrategia de crecimiento. Luego de ahí, nos vamos a lo que es la estrategia del negocio. En la estrategia del negocio, significa, como aparece acá en la pantalla, dos opciones. O te diferencias por costos, o te diferencias por tu producto o servicio. Hay algunas empresas que mezclan las dos cosas, es decir, hacen unos precios, digamos, no bajos necesariamente, sino moderados, pero brindan unos buenos productos y servicios. Hay otras empresas que prefieren decir, no, sacrificamos un poco la calidad, calidad, el contenido o el tipo de producto o los componentes del producto, pero nos vamos a un precio bajo. Es decir, tenemos que hacer volumen para poder ser rentables. Hay otro tipo de negocios que dirán, no, nosotros nos vamos a diferenciar realmente por poner un producto de calidad, independiente al costo que sea. Quizás entonces podríamos estar hablando de una marca o de un producto de lujo o dirigido a un segmento de, un segmento A, B, en el cual están dispuestos a pagar ese tipo de, digamos, de precio por un buen producto o un buen servicio también. Podemos brindar un servicio de alta calidad, sea consultoría, sea mano de obra, sea de contratista, el negocio que ustedes crean, conveniente. Pero seguramente nos distinguimos de la competencia, justamente por brindar a precios competitivos, pero con un alto estándar de calidad. Entonces, tenemos que elegir desde ahora cuál va a ser esa estrategia, por costos o por diferenciación. Luego de ahí, tendremos que ver la ventaja competitiva. La ventaja competitiva es, una vez que ya escogimos la estrategia de negocio, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra ventaja real sobre el resto de la competencia? La ventaja competitiva podría ser que si nosotros no vamos en costos, entonces podemos hacer productos muy, muy económicos, pero con una innovación mes a mes. O podríamos escoger un producto de alta prestación, un producto muy bueno, con muchas características, y que tenga un precio alto. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar en la ventaja competitiva. Realmente, ¿qué es lo que queremos hacer con respecto a nuestro negocio? ¿Cómo queremos? Juntando un poco el tema de posesionamiento y un poco de lo que vamos a ver más adelante, que es el marketing, es, ¿qué es lo que queremos que la gente se grave en sus mentes con respecto a nuestro negocio, con respecto a nuestro producto, con respecto a nuestro servicio? ¿Cómo es que la gente, acuérdense, quiere que tu negocio se vea? Entonces, hay que manejarlo así. Luego de ahí, tenemos, como pueden ver en la pantalla, la estrategia de marketing como tal. La estrategia de marketing vendría a tener varios componentes, ¿no? Primero, ver el tema del mercado. ¿Cómo segmentamos nuestro mercado? Como pueden ver en la pantalla. Existen tres tipos de mercados, si quieren llamarlo así. El mercado potencial, el mercado disponible y el mercado objetivo. El mercado potencial vendría a ser, realmente, si nosotros nos dedicamos a, no sé, a negocios de restaurantes, y vamos a poner un restaurante en San Isidro, por decirles. Entonces, ¿nuestro mercado potencial quién vendría a ser? Serían todas las personas, si va a ser en Lima, pues serían todos los habitantes de Lima, porque todos los habitantes de Lima pueden llegar a San Isidro, a nuestro restaurante. Quizás los habitantes de provincia sean un poco más complicados, pero sí todos los de Lima. ¿El mercado disponible cuál sería? El mercado disponible vendría a ser los habitantes de San Isidro. ¿Por qué? Porque son los que están, digamos, más cerca a mi local. Y el mercado objetivo vendría a ser que de todas esas personas que posiblemente vayan a mi negocio, ¿quiénes son realmente los que me van a comprar? Ahí viene un poco, y cruzarlo con la identificación del producto o servicio que yo voy a dar. Si yo voy a poner un restaurante en San Isidro que va a tener pues cinco tenedores y que va a tener pues una carta de lujo con comida francesa, pues realmente pues mi mercado no va a ser los trabajadores del día a día. Va a ser quizás abril de noche en cenas, obviamente, para gente del sector A o sector B. Entonces, realmente ese sería mi mercado objetivo. Y descartaría al resto de personas que simplemente no les conviene ir a un restaurante de este tipo, que preferirían pues la comida rápida o preferirían, no sé, comer en casa. Ese ya no sería la persona. A pesar de que mi mercado disponible vendría a ser el distrito de San Isidro, pero en realidad no es la persona a la cual yo me voy a apuntar con mi negocio. Luego de ahí viene, como les decía, el posicionamiento. El posicionamiento es cómo quieres que el cliente te recuerde. Luego de ahí vendría la segmentación. Es decir, una vez que ya yo posicioné y dije, bueno, van a ser personas de el nivel A. A partir de ahí, cómo vendría a ser la segmentación como tal. Es decir, qué tipo de clientes realmente yo voy a atender. Puede ser a ejecutivos, puede ser a turistas, puede ser a cenas para empresas, para cumpleaños, pueden existir para eventos empresariales o para promociones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues ya existe una gama y eso dependerá de qué? Y eso dependerá mucho de los productos y servicios que yo diseñe en algún momento. ¿Vieron? Entonces ya se va armando poco a poco el rompecabezas. Luego de ahí, como podemos ver, vendríamos a describir cómo vendría a ser nuestro producto. Es decir, cuáles van a ser los atributos, la marca, bueno, si es un producto tangible, el empaque, la etiqueta, la garantía, el postventa. Es decir, la experiencia realmente que va a tener el cliente con respecto a mi producto o servicio. Si es un servicio, entonces yo tengo que tener los elementos tangibles para que ese servicio se vuelva lo más consistente posible. Acuérdense que el servicio es un intangible, no lo vemos, no lo podemos tocar, no podemos ir a una tienda a verlo como podría suceder en otras oportunidades, sino que en este caso el servicio tenemos que tangibilizarlo y el servicio para tangibilizarlo es que tenemos que generar coherencia con lo que nosotros estamos diciendo. Si somos una empresa dedicada a la limpieza de oficinas, sería totalmente contradictorio el hecho de que el lugar donde se atiende a los clientes esté sin limpiarlo. Entonces, o por ejemplo, un restaurante que dicen que hacen los mejores sándwiches, por decirle, pero el lugar no está bien atendido, la gente está peñada, no tiene las facilidades, se demoran mucho, entonces, ¿cómo vamos a decir que existen los mejores sándwiches si en general el servicio como tal está mal dado? Entonces, no solamente nos tenemos que enfocar en el producto, sino también en el servicio Conex. Luego de ahí viene el precio, en el precio tenemos que ver el costo, la utilidad, las ventas, a cuánto lo voy a vender, etcétera, etcétera. El precio, por lo general, la mayoría de emprendedores se basa en el precio en lo que ellos quieren ganar, pero con respecto al precio de venta promedio del mercado, ¿no? Lo mejor, al menos que exista, bueno, un buen apalancamiento financiero que de alguna forma le va a permitir al emprendedor quizás poner promociones, descuentos, ofertas, dos por uno al momento del lanzamiento del producto. De alguna forma eso también es obviamente válido. Luego de ahí viene la promoción, ¿no? En la promoción que vendría a ser todo lo que es la publicidad, el marketing directo, el BTL, las relaciones públicas, la venta directa, es decir, muchos conceptos que existen en la promoción y que luego seguramente en otras clases vamos a tocar ya cuando hablemos de estrategias de marketing más puntuales. Pero la promoción es decir, cómo tú vas a difundir a tu mercado objetivo, a tus futuros clientes, tus productos o tus servicios. Esa es la promoción, es decir, cómo ellos se van a enterar de que tú existes, ¿no? Porque no basta simplemente a veces con poner un local y esperar pues pacientemente a que la gente venga porque sería muy pasivo de tu parte esperar eso, ¿no? Obviamente muchos hablan del marketing boca a boca, etcétera, etcétera, pero eso quizás sea para el largo plazo, para negocios que ya tienen pues años y obviamente ya no necesitan hacer publicidad porque pasaron muchos años, pero ¿qué hacemos en el transcurrido de esos años? No podemos quedarnos quietos, entonces tenemos que validar y ver cómo podemos ir difundiendo poco a poco nuestro negocio, podemos hacerlo con emailing, con algunos encartes, bueno y a otros más elaborados con anuncios en la televisión, en la radio o por las páginas de internet o ahora que existe el marketing virtual o el marketing social a través del Facebook, del Twitter, ¿no? Entonces podemos manejar diferentes estrategias. Y luego de ahí tendríamos el tema de la distribución, ¿no? El tema de la distribución vendría a ser si nosotros tenemos nuestro producto o nuestro servicio, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que el producto o servicio llegue al cliente de manera oportuna y apropiada? Ahí viene un poco la cadena de abastecimiento, lo que le dicen en inglés el supply change management, etcétera, etcétera. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a brindar un producto, tengo que ver cuáles van a ser primero mis canales de venta, puede ser un canal retail, es decir, ponerlo en los grandes almacenes, puede ser canal mayorista, es decir, buscar mis distribuidores para que ellos a su vez vendan a los clientes finales, puedo hacer un canal de venta corporativa, es decir, a empresas, o puedo abrir mis propios establecimientos, entonces dependerá mucho de cómo lo queramos nosotros verificar. Luego de ahí vendría a ser la ubicación, el transporte, si yo ese producto esté en mi oficina y tengo que trasladarlo o enviarlo a las instalaciones de mi cliente, entonces tendría que ver cómo lo hago, lo hago con mis movilidades propias, lo voy a hacer con un transporte alquilado, en taxi, en mi propio auto, o contrato una empresa logística o de transporte o de courier para que mande los productos, etcétera, etcétera, si brindo servicios y esos servicios no se prestan dentro de mi local, sino tengo que ir hacia mis clientes para brindar ese servicio, por lo tanto tengo que costear el transporte, no sé, desde el técnico o de las personas que van a hacer ese servicio, tendría que costearlo también dentro de él. Luego de ahí tenemos también, hay que validar como dice en la pantalla, todo lo que es la estrategia de operación, y para la estrategia de operación nos valemos primero de cuáles van a ser los insumos que yo necesito para que mi empresa funcione, si es hacer productos pues tengo que tener todos los insumos, tengo que tener todos los, si quieren llamarlo así, los condimentos necesarios para hacer mi preparación, si brindo un servicio pues mi personal tiene que estar dentro de los insumos, tiene que estar la capacitación o tienen que estar las herramientas, etcétera, etcétera. Luego las personas, ¿no? Para obviamente la estrategia de operación resulte efecto, tengo que ver con qué personas cuento para que este negocio salga adelante. Seguramente muchas veces nos va a ser un impedimento encontrar personal adecuado, y no solamente estamos hablando de personas que tengan una característica o una habilidad técnica en especial, sino también personas que estén dispuestas a realmente entregar todo lo que se necesita, la excelencia necesaria para que cumplan su performance dentro de la misma, dentro de la compañía con grandes satisfacciones tanto para la empresa como para el mismo. Entonces tenemos que buscar personas comprometidas. Luego de ahí tendríamos otros aspectos como la tecnología, los procesos, la estrategia de generación de valor, etcétera, etcétera. Luego tenemos que ver dentro de las personas la estrategia de recursos humanos, cómo vamos a manejar la estrategia de recursos humanos. Tenemos que tener un organigrama, tenemos que tener roles, funciones, los sueldos, cómo van a estar los sueldos si van a estar a correr el mercado, por debajo, por encima, todo tengo que tenerlo bien, bien controlado. Luego tenemos que tener los impuestos que se pagan con respecto al personal, qué tipo de prestaciones tiene el personal, su CTS, su gratificación, sus vacaciones, si esa persona van a tener, qué tipo de vacaciones van a tener, ¿no? Diferentes cosas por ahí que vamos a tener. Los roles y funciones también tiene que ser muy importante porque los roles y funciones van a determinar qué va a ser la persona. Entonces, cuando entra el colaborador a una empresa va a tener claro cuáles son sus objetivos y qué es lo que la empresa espera de esa persona. por lo tanto va a dar mucho más que simplemente una persona entre a la empresa y no sepa qué hacer. Luego de ahí ya entramos a la parte casi final ya del plan en la cual como pueden ver en la pantalla tendríamos la estrategia financiera, es decir, cuál va a ser el flujo de efectivo por ejemplo mensual, anual, es decir, cuál van a ser mis ingresos, es decir, mi pronóstico de venta, acuérdense, optimista, realista, ¿no? Luego de ahí cuáles van a ser mis egresos, es decir, cuáles van a ser mis costos, qué es lo que yo tengo que pagar mes a mes independiente de las ventas. Entonces, puede ser que yo tenga que incluir mi inversión inicial, luego mis costos de ventas, que por lo general a veces lo tomamos como ejemplo como cálculo un 40%, cuáles van a ser mis costos operativos, es decir, el personal, el alquiler, los gastos, cuál va a ser el monto que yo voy a invertir o yo voy a gastar todos los meses para poder alquilar una oficina, la tienda, el personal, etcétera, etcétera. Inclusive, ahí tengo que yo costearme como dueño de empresa también. Acuérdense que hemos hablado en otras oportunidades que los mejores emprendimientos son aquellos que de un principio tienen un orden, entonces tenemos que ponernos nosotros dentro de la planilla y ponernos un sueldo como un trabajador más para luego de ahí si el negocio crece no nos dé la tentación de agarrar más de lo que debemos. Acuérdense que si tenemos un excedente de dinero, ese excedente tiene que reinvertirse en la empresa para que esta vaya creciendo de a pocos. Entonces, también, como aparece en la pantalla, no tenemos que olvidarnos de los impuestos. El impuesto a la renta, en el caso del personal, pues, todo lo que es su CTS o todo lo que es su salud o su AFP, que eso lo pone obviamente la empresa como tal. Entonces, tenemos que estar muy alertas. Por lo tanto, de ahí tenemos un flujo económico y si tenemos un financiamiento, por lo tanto, el financiamiento acuerda como una tarjeta de crédito. Mes a mes nos vas cobrando, entonces, eso también entra al egreso porque es un egreso de dinero que tengo que considerar y al final sale un flujo de caja real, ¿no? Es el flujo de caja que es ingreso menos egreso, ¿no? Es lo que realmente voy a contar con dinero, con flujo de efectivo necesario para que mi negocio crezca, mi negocio sea competitivo. Y luego de ahí tenemos el mecanismo de control. Una empresa, como habíamos hablado anteriormente, no podemos tenerla basada simplemente en un feeling de la empresa o un sentido abstracto, comercial o como le dicen muchos, el instinto empresarial. Eso, lastimosamente, ya no es válido en el mercado actual, ya que como ustedes pueden ver, muchas empresas, muchos emprendedores al inicio de su actividad hacen estos ejercicios y están mejor preparados que un emprendedor que no hace este ejercicio y simplemente como dicen, se lanza al ruedo sin haber hecho un testeo o una prueba preliminar. Entonces, los mecanismos de control nos van a saber a nosotros indicar cómo va la empresa, si la empresa va bien, si la empresa va en un término regular, si está alcanzando sus objetivos, si los objetivos están realmente acortándose o no se están acortando, ¿no? ¿Cuánto es la brecha con respecto a lo que nosotros queremos hacer? Entonces, existen mecanismos de control como se puede ver en la pantalla, índice de rentabilidad, el volumen de ventas, el número de pedidos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, luego de ahí a más adelante deriva en algo más evolucionado como el balance core card, que vendría a ser un cuadro de mando, ¿no? Es así, siempre hago la misma analogía cuando uno, por ejemplo, maneja un auto, ¿no? manejar un auto, pues uno ve, obviamente, cómo está la pista, pero también internamente la empresa la podemos ver por indicadores, ¿no? El velocímetro, cuánto de gasolina, cuánto de aceite está gastando, cuánto de, de, si el motor está caliente o no está caliente, esos indicadores, lo mismo pasa en la empresa, también tenemos que tener indicadores para ver si realmente la empresa está funcionando o no como nosotros queremos. Y por último, ya como pueden ver en la pantalla, vendría a ver el plan de contingencia. ¿Qué significa el plan de contingencia? Significa que yo tengo que tener un plan B, como se diría normalmente. Yo, al momento de gestionar mi empresa, van a ver muchos escenarios, muchos, si quieren llamarlo así, variables que afecten al negocio. Y a veces son variables que están, de alguna forma, sujetas a nuestro dominio como hay otras que están fuera de alcance de nuestro dominio. Y las que están fuera de alcance de nuestro dominio, tenemos que hacer algo. Entonces, tenemos que poner escenarios, ¿no? Como se puede ver acá, le ponemos tres escenarios. El primer escenario vendría a ser la baja rentabilidad. ¿Qué pasa si nuestro negocio vende, pero la rentabilidad es muy baja? De tal forma que al final me queda muy poco dinero y podría languidecer mi negocio. Entonces, tengo que hacer algo. Tengo que hacer alguna medida correctiva. Le inyecto dinero, busco nuevos descuentos con mis proveedores para que, sin alzar el precio, yo pueda marginar un poco más, etcétera, etcétera. El escenario dos, ¿qué pasa si bajan las ventas? Entonces, yo tendría que hacer una estrategia de marketing, una estrategia comercial, una estrategia de ventas para que éstas puedan ir subiendo de a pocos. Y, por último, un escenario, claro, que todo el mundo o todos los empresarios dicen, pero es el ideal. Sí, pero ojo, ¿qué pasa si existe una sobredemanda de unidades? Es decir, un sobrepedido. Si nosotros tenemos la capacidad de poder entregar 20 pedidos al día, ¿qué pasa si viene una persona y dice quiero 40 pedidos al día? Entonces, ¿estamos capacitados? ¿Estamos realmente preparados para ese plan? ¿Realmente estamos preparados para ese escenario? Entonces, ojo, hay que tener muy en cuenta tanto, podemos tener un escenario muy, muy positivo como muy, muy negativo. Realmente, para ambos escenarios tenemos que estar preparados. Bueno, entonces, realmente, como hemos visto en la pantalla, hemos visto ya el detalle, paso a paso del plan de negocios. Espero que les sea de mucha utilidad. Realmente, el plan de negocios, como les decía, es una herramienta que al emprendedor y al futuro empresario les va a hacer de mucha ayuda. Como siempre, estamos a la disposición para cualquier duda, consulta e inquietud. Acuérdense, y en la pantalla va a aparecer nuestro mail, empresasynegocios arroba rtbsimlima.com o mi correo personal miguelortiz arroba buenanlabs.net Los espero en las siguientes ediciones para ir ahondando en estos temas y muchos más. No se preocupen que siempre acuérdense trance es una meta y lleguen a ella. Muy buenas tardes. Perfecto. 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 Gracias por ver el video.